Tenemos que comenzar comentando la difícil situación económica que está viviendo en estos momentos Argentina. Esta situación en términos económicos sigue siendo compleja y sigue afectando al bolsillo de la mayoría de los argentinos. Es muy, pero muy complicada la situación. De hecho, expertos dicen que la clase media apenas existe y la clase pobre es mayoritaria. De hecho, así lo da a conocer un estudio realizado por los investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, conocido como CELAC, quienes analizaron los datos aportados por la encuesta permanente de hogares del primer trimestre de este año y los resultados son impresionantes. Revelaron que el número verdadero de los índices de pobreza en Argentina es de 73,7 por ciento. Y es un dato, además, y por qué digo el verdadero índice, es porque no se conocía este dato hasta estos momentos. De hecho, esto se ubica casi 20 puntos por encima de lo que reveló el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que fijó la cifra en un 55 por ciento. Así que por eso es tan revelador, impresionante también, que en estos momentos el 73 por ciento de los argentinos esté viviendo en situación de pobreza. ¿Qué dicen los investigadores de CELAC? Mariano Dondo y Alfredo Serrano, según una nota que estoy revisando en diariosats.cl, señalan que casi que podríamos afirmar que el ingreso promedio es muy poco representativo de la realidad social, agregando que con una distribución tan desigual, resulta mucho más riguroso analizar el valor de la mediana que el de la media. Y por otro lado, Serrano, este es el experto que te estaba comentando recién, escribió en su cuenta de X que hay muchas cifras que corroboran este, derechamente, mal vivir en estos ocho meses que tiene la población argentina en estos ocho meses del gobierno del libertario Javier Milei y que todas coinciden en lo mismo. La clase media apenas existe y la clase pobre es la mayoritaria. Pero como si esto fuera poco, hay datos aún que nos preocupan más y me imagino que a muchos y muchas los van a sensibilizar aún más porque tiene que ver con la pobreza en la infancia, la pobreza que en estos momentos están viviendo niños, niñas y adolescentes. Fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF, informó sobre esta compleja situación que enfrenta la niñez en nuestro país vecino, en Argentina, en medio del alza de la pobreza. Mira, un estudio del capítulo trasandino del organismo de la ONU, o sea, de UNICEF Argentina, da cuenta que un millón y medio de niños, niñas y adolescentes de ese país se ven forzados a saltarse al menos una comida por la precariedad que enfrentan sus padres. Se están durmiendo derechamente sin tener la última comida del día o sin comer antes de dormir y es una situación dramática. Esto da cuenta la magnitud de la situación que están enfrentando en estos momentos en Argentina debido a las duras políticas implementadas por el presidente Javier Milei y que además están generando cuestionamientos a nivel mundial, diversas protestas, por supuesto, en Argentina debido a que además el desempleo sigue y sigue subiendo junto con la pobreza. Página 12 señaló que desde UNICEF, observan, que una de cada cuatro familias dejó de comprar medicamentos para sus hijos e hijas y les resulta además, les redujo más bien los controles médicos y odontológicos que claro, niños y niñas derechamente están viendo vulnerados sus derechos en Argentina porque no pueden acceder a una buena salud y no pueden acceder a una buena alimentación. Sabemos también las consecuencias de no acceder a una buena alimentación que eso conlleva en enfermedades, ¿cierto? En una desigualdad también con los niños que sí están siendo bien alimentados. Así que, derechamente indignante la situación que se está viviendo en estos momentos en Argentina un millón de niños, niñas y adolescentes se van a dormir sin comer en nuestro país vecino lo que da cuenta de la gravedad de la situación que están viviendo en estos momentos cuando se cumplen ocho meses del gobierno de Javier Milei en Argentina. 73%, 73.3% de la población trasandina son pobres. En la actualidad, una noticia que está ahí disponible en diariosach.cl y también en nuestro arroba radiosach para que reflexionemos todas y todes ahí en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en nacho.pueyes escribe libertario empobrecedor. Bahamón de 81 también tiene un comentario. ¿Qué tristeza me da esta noticia y cuándo se va ese tipo? Claro, por supuesto que lo he dicho en otras veces. No queremos que a Milei le vaya mal. Ojalá que le vaya bien porque así le va bien al pueblo argentino. Pero ha ocurrido todo lo contrario en estos momentos. Estamos viendo estas cifras del aumento de la pobreza. Por otro lado, hay que mencionar que el Producto Interno Bruto, el PIB de Argentina cayó un 5.1% interanual en el primer trimestre de este 2024. Por otro lado, Milei dice que le van a dar el premio Nobel de Economía. Es realmente absurdo. lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país vecino. Tú también puedes ahí dejar tus comentarios en el arroba RadioSat. Recuerda que estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Comentar esta noticia y también las reflexiones que puedan salir al respecto a partir de las duras políticas implementadas por este presidente, Javier Milei. Me refiero a duras políticas implementadas. Recordemos que en diciembre del año pasado firmó un decreto que eliminó numerosas leyes, normas para desregular esta economía y permitir la privatización de las empresas públicas. ¿Qué tenemos en estos momentos? Producto Interno Bruto 5.1% interanual es lo que cayó y una pobreza que llega al 73.3%. Vamos a seguir avanzando después de esta dura noticia, por supuesto, que es difícil, pero tenemos que seguir revisando datos, por ejemplo, aquí en Panorámica. Vamos a ver el tránsito, ¿te parece? Vamos a conectarnos con transporte. Informa de la región metropolitana. Santiago. Tensión con la comuna de Santiago. Restricción de pistas de vehículos particulares en Alameda al oriente entre cruce de Nathaniel Cox y Centeno de videotrabajos por rotura de matriz de agua. Esto es frente a la gran bandera. Así que hay tránsito lento.